¡Bien, vamos por esa zarzuela! Bueno, vamos con la zarzuela de pescados y mariscos. Bueno, de pescado, con mero lo vamos a hacer. Vamos a ir primero con los ingredientes. Es un recetón, ya veréis. Bueno, tenemos aquí los ingredientes. Lo primero que vamos a empezar es haciendo el majado. Ya sabéis que el majado lo vamos a hacer con avellana, pan, Javier, que vas a tostar ahí, y perejil, mientras yo me lavo las manos. Y ahora veremos. Esto es un plato que estaba en muchas cartas. Se dice que se creó en un barrio de Barcelona, en la Barceloneta, pero luego se ha visto mucho en Baleares, se ha visto mucho por la parte de Castellón, Mediterráneo en general, pero es que yo también lo he visto por toda España. Pero dicen que fue muy popular en los chiringuitos de la Barceloneta, al lado de la playa. Sí, sí. Y luego se extendió. Eso es lo que dicen. Pero luego se comía en interior y en exterior, o sea, da igual, porque tú te ibas a un pueblo de interior y también había zarzuela. Sea como sea, es un platazo, lo recuperamos y vais a ver qué recetón. Bueno, la verdad es que está bien, no tiene desperdicio. Pero Javier va primero con la picada. Vamos a dar cada detalle de cada cosa que vayamos a ir haciendo, porque el majado, en este caso, es, bueno, este utensilio. Normalmente antes eran de piedra, este de madera, pero esto es prehistórico. Esto es lo primero que ya tenemos en la historia de la humanidad como cocina, como cocineros. Entonces con esto vamos a hacer, ya veréis, un majado interesante, con pan, las avellanas y un poco de perejil que vamos a tostar también. Venga. Ahí. Caliente y así aprovechamos la misma sartén para toda la preparación. Vamos a ir marcando. ¿Sabéis lo bueno de la zarzuela? Que con nosotros, bueno, y es que nos volvemos locos, si vamos al mercado, viva el mercado. ¡Viva! Bueno, ya os enseñaremos el mero, pero la zarzuela no tiene por qué ser, porque normalmente la zarzuela original lleva merluza, lleva rape, se puede hacer con mejillones, se puede hacer con lo que tú quieras. O sea, lo adaptas a tu bolsillo. O sea, tú lo haces, la receta es la receta, pero luego tú vas al mercado y con lo que encuentres que esté bien de precio, pues haces la receta. Y la versión gourmet que se hace con langosta se llama ópera. Ah, es verdad, es verdad. Y una con langosta, ya, claro. Ópera de... ¡buah! Eh... Una cosa es tartuela y la otra es ópera. Bueno, fijaros, esto es un mero. Fijaros, lo voy a poner recto y ahora os enseñaré las agallas. Fijaros qué mero hemos comprado. Increíble. Inevitable no pillarlo en el mercado porque, bueno, porque estaba increíble. Luego, fijaros, siempre hay que mirar aquí dentro las agallas, que están súper rojas, súper vivas. Está gelatinoso. El ojo está brillante. La mirada. La mirada está brillante. O sea, es un pescado que además está en la roca, es bastante solitario, se mueve poco porque es muy protector de su casa, está siempre ahí agazapado. Y luego hay dos tipos de mero. Está este mero, que es el mero de roca normal, y hay uno de profundidad, también de la misma familia, que es el mero negro. Da igual. Mero es bueno si encontramos. Hay que ver, dependiendo de la época, pues varía de precio, pero este lo hemos encontrado bastante bien de precio. Lo curioso es que todos nacen hembra y cuando van creciendo se hacen machos. Bueno, algunos se convierten en machos, otros siguen hembras. O sea, es muy curioso, eso, la sabia naturaleza, pues es así. Bueno, tenemos tostado el pan, el perejil. Buah, es que está duro como una piedra. Yo creo que estos pescados son buenos, lo que se suele hacer, aquí no va a dar tiempo, evidentemente, y está para comerlo ya. Pero lo que se suele hacer es dejarlo reposar en la cámara. O sea, dejarlo un día, dos días para que se relaje. Mejor, ¿eh? Relaje para que esté la carne más, no tan dura, o sea, no con tanto nervio. Vale, tú estás ahí con eso, ¿no? Sí. Vale, yo voy a ir limpiando el pescado. Venga. Venga, esto es mero o cherna también. Exacto. También se llama cherna. Es un pescado de carne blanca, fina, muy fina, muy versátil, de roca, y es para hacer, sobre todo, guisos. O sea, tú, es un pescado que aguanta muy bien, que es muy duro. Es bueno, es terso, e incluso crudo, lo utilizan mucho los japoneses, porque tiene un brillo, un color, ya lo veréis ahora, pero es muy interesante. Y bueno, hemos sido... Esto da igual como lo hagas, es que está duro como una piedra, tío. Sí, ¿no? Madre mía, qué maravilla. Pero fijaros, os voy a enseñar la carne ahora, ya veréis qué tersa, qué carne. Y hay que tener cuidado, porque también tiene una serie de espinas, esto de aguijones, que si te pincha, hace un daño que no veas. Bueno, este es un guiso fantástico para el fin de semana, que tienes ahí un buen pescado. Te vas al mercado, tienes un pescado, tienes tiempo de cocinar. Veréis que la receta es sencilla, pero bueno, es una receta de fiesta mayor. Bueno, lo que pasa es que nosotros sí que es verdad que le hemos cogido, hemos cogido varios ingredientes, porque no lo podemos evitar. Nos vamos al mercado y nos volvemos locos. Yo voy a dejar la piel, no la voy a quitar. No, 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 la piel es buenísima. La piel tiene un montón de colágeno, lo único que voy a hacer es quitar la espina, pues poniendo, fijaros, yo con el cuchillo lo que hago es marcar por la parte de la espina. La espina central. La espina central. Que solo tiene esa. Solo tiene esta. Tiene muy poca espina este pescado, la verdad es que es muy bueno. Es increíble. Bueno, fijaros, yo quito aquí la espina y no quito nada de carne, o sea, solo quito esta parte de aquí que es la espina central. Esto. Aquí está la espina. Fumet. Ya sabéis. Fumet, todo, o sea, luego el fondo es la base, la base es el fondo. Esto, esta mitad de pescado la vamos a guardar para otra elaboración y las espinas las guardaremos para hacer fumet. Bueno. Bien, tenemos aquí el majado para, a punto, que ahora hay que machacarlo bien. Venga, y vamos a ir primero con... Marcando. Con el marisco. Vale, vamos a marcar las navajas primero, ¿no? Sí. Que lo que hemos hecho, el secreto de una buena zarzuela, la verdad es que es el pescado y el marisco, hombre. O el marisco que pongamos o lo que compréis en la pescadería. Hemos puesto las navajas a bicis, tienen un poquito de tierra. Entonces, nosotros lo que hacemos en un bol, que esto es un truco, ponéis un buen puñado de sal con agua. Mezcláis bien y simula el agua de mar. Lo ponéis dentro y ella misma se va a abrir y va a soltar la arena. Entonces, vamos a sacar el agua. Y vais a ver que esta navaja también, sartén caliente, la ponemos justo a abrir. Mirad, está viva, viva, ¿eh? A ver si cojo una y lo veis. Bueno, ponemos. Bueno, ¿cómo está el mero, Dios mío de mi vida? Es que se cierran. ¿Veis? Tocamos un poco. Sí, importante el pescado. Cuando vamos a comprar, sobre todo los moluscos, los bivalvos, mejillones, navajas, almejas, es que esté vivo. Tienen que estar vivas. Y eso ahí no tengáis miedo en meter la mano, en preguntar o lo que sea, porque tiene que estar súper fresco. Eso es importante. Vale, este mero lo que voy a hacer yo es ahora simplemente enharinar un poco y lo tendremos enharinado porque lo vamos a marcar también. Y salpimentar. Pero vamos por partes. Hemos hecho el majao, que lo tenemos aparte. Estamos marcando las conchas, que es la navaja y el mejillón. Y vamos a marcar también la gamba. Vamos a ir por partes, para no liarnos. Es muy fácil de hacer, ¿eh? Y luego también, ya sabéis que toda la info, todas las recetas las tenéis en la web, la tenéis en rtvplay, si queréis volver a ver esta receta. Pero bueno. No sé si habéis visto las navajas que están dentro de la tierra, están así, y sacan la cabeza. Y luego si ven algo, entran debajo de la tierra. Son muy curiosas. ¿Tú el mejillón no lo pondrías al final, Sergio, para que suelte el agua? Sí, no, no, no. El mejillón al final. Bien, mirad, vamos a dejar solo que se abra la navaja. ¿Por qué? Porque luego vamos a coger lo que es el cuerpo y retiramos la cáscara, que tampoco no nos aporta nada. Y al final lo pondremos, ya veis, simplemente que se abra y fuera. Ahora, bueno, pues vamos a poner las gambas. Las gambas, salto, baja un poquito ahí, que no se nos queme el aceite, porque aquí luego marcaremos el mero. Ya decíamos antes que la zarzuela también es un género musical. En concreto, es un teatro musical, pero típicamente español, muy típico. Títulos como La verbena de la paloma, que recuerdo yo, Doña Francisquita, yo me acuerdo que había, o La revoltosa también. Bueno, son clásicos de, bueno, de teatro musical español. Eso no tiene... Yo, veis que a la navaja no se le pone sal. La navaja tiene su punto justo de sal. Exactamente. Así como la gamba así que le pongo, a la navaja no. Eso. Y es vuelta y vuelta, es muy rápido, ¿eh? Simplemente ahora tenemos un aceite aromatizado fantástico y la gamba siempre se pone al final para que quede buena, jugosa la cocción. Vale, retiramos también. Bueno, esto sí es un plato de fiesta, sí es verdad, porque vamos, aunque se puede hacer cualquier día de la semana, pero vamos, que es un plato de aquellos que sí que lleva un poquito más de... Yo lo veo el fin de semana. Este lo veo el fin de semana. Aunque no es un plato muy elaborado, o sea, no es que lleve tanto trabajo. Toma, Javier. Vale. Ahora sí, el mero, te lo dejo aquí. El mero lo vamos a enharinar un poco, ¿eh? Voy a poner un poquito más de aceite, que esto está bien que dore. Y un poquito de sal al mero. Ahí está. Ahí está. Venga, voy con él. Ahí está. Caliente y marcar. Bueno, luego ya veremos, porque ahora ya yo voy picando ajo y cebolla, porque le vamos a poner ajo, cebolla. Vamos a hacer un sofrito. Bueno, sacamos siempre el exceso de harina. Voy a poner aquí. Y esto lo que nos va a hacer es que va, como se dice, va a engordar la salsa. O sea, nos va a dejar la harina, la va a tostar. Aquí están todos los jugos ya de la navaja, de la gamba. Va a dejar el jugo del pescado parte del jugo. Pues bueno, tenemos aquí una zarzuela, pero... Pero de bandera. Sí, importante sobre todo es ir haciéndolo que marque, que dore, diccionario, pero que no se queme el aceite. Eso es importante. Hacerlo suavemente. Suavemente. Eso, eso. Canta. Ya que vamos de canciones hoy, ¿no? De ritmo. De género. Con ritmo. Recetas. Con ritmo. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Me he venido arriba. Eso... A ver si nos cantas un día una canción. No sé cantar. Bueno, pues inténtalo. A ver qué sale. Yo solo canto en soledad. En la ducha. Porque... Porque si no... En el coche sí que canto a veces. Como no me oye nadie... Sí, pues no será conmigo, porque yo no te oigo. No, solo, solo. Eso me gusta cantar solo. Porque canto mal. La verdad. Bueno, todo no se puede hacer bien tampoco. Es difícil. Además, cantar a mí me parece dificilísimo. Sí. Es difícil. Veis, pero pam, pam. Vuelta y vuelta. Como todo. Luego ya digo, a la navaja le quitaremos la cáscara, ¿eh? Porque será más limpio, más... Vaya aroma que tenemos aquí en este aceite más brutal. Ya veis. Y esto... Venga, aquí a cuatro manos. Pam, pim, pam. Y esto se puede hacer con cualquier pescado que encontréis bien de precio, ¿eh? Pero tiene que ser más bien un pescado duro, que aguante la cocción. Eso es mucho mejor. Vale. ¿Yo con qué voy, Sergio? Vale, venga. Vamos con el tomate. ¿Ves? Rehodando el tomate. Bueno, voy yo a ajo y cebolla, que tiene que llevar, ¿eh? Vamos a pochar bien. Eh, tomate rallado, normal y corriente, tomate rallado. Tomate maduro, bien maduro. Mirad qué tomate... Yo digo, ¿eh? También cualquier ingrediente es importante. Entonces, este tomate, mirad, o sea, aparte de que está maduro... ¡Buah! Esto es buenísimo. Mirad qué color tiene. Es cremoso. Es un buen tomate. Que este tomate le va a aportar muy buen sabor. Todo lo que pongamos que sea bueno. Y la navaja la vamos a limpiar, ¿no? Sí, sí, sí. La navaja sí la quitaremos. Sí, ahora... Vale. Yo voy limpiendo luego la navaja que le vamos a quitar. Está bien la gamba, sí que hay que pelarla, los mejillones... Pero luego, si quitamos un poco de trabajo, también está bien a la hora de comerla. Siempre es más fácil de comer. Espera, esto lo pongo aquí. Esperaos, porque el toque final es ya interesante. Bueno, ya veis aquí... ¿Cuál es el toque final? Hombre, Javier, Javier, tranquilo. No lo puedo decir todavía. Pero comparte, ¿eh? No, no, todavía no. Bueno. Hay secretismos aquí. Deberías saberlo, deberías saberlo. Pues no lo sé, es el majado. Claro, claro. Ah, ah, ah. Bueno, aquí estamos aquí... Uy, qué bueno está esto. Me lo comería así ya, tal cual, ¿eh? Tenemos también el pimiento, ¿eh? Que está el pimiento choricero, que es un pimiento que está seco. Esta navaja con un poquito de zumo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta, ya está. Nada más. Ahí, ya la tenemos. Y esto ya, como no se come, huyó un amigo mío una vez en un restaurante, Berto, que es un amigo de Brasil. Claro, nunca había visto una navaja. Y fuimos a un restaurante y nos pusieron unas navajas pequeñas. Y me despisté hablando con la pareja que estaba hablando y se estaba comiendo la navaja con la cáscara y todo. Madre mía. O sea, pero se comió dos, por lo menos. Y yo le dije, pero, pero qué... Me decía, están buenísimas. Y yo le decía, pero Berto, por favor, no me lo puedo creer. No, no, pero eran más pequeñas, menos mal que eran pequeñas. Bien. Tenemos aquí, ahora vamos a limpiar el pimiento. Ese pimiento choricero fantástico. ¿Voy yo? Sí, toma. Venga, ahí está. Yo voy a poner pimentón. Ya tenemos aquí, tengo el tomate rallado, tengo pochada la cebolla y el ajo en el mismo aceite que hemos marcado los pescados y los mariscos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos sabor. Esto ya tiene un sabor aquí tremendo. Entonces vamos a poner el pimentón para que no se nos queme, lo rehogamos un poco y enseguida tiramos el tomate y el pimiento choricero que le va a dar... Le pondremos un poco de brandy también, pero primero el tomate, subimos el fuego, rehogamos a tope, pero a tope sin miedo. Y aquí ya cortamos la cocción del pimentón para que no se nos queme. Esto es la base, esto es el sofrito. Y ahora es importante que el sofrito seque bien. Quiere decir, cuanto más reduzcamos este sofrito, este tomate, más sabor nos va a coger después. Se concentran los azúcares del tomate, refuerza mucho el sabor y luego aquí una vez que pongamos todos los pescados con su agua y el majao y el toque que le queda, ya veréis. Bueno, pimiento. ¿Pero si la habías puesto? Sí, también. Vale. Pimiento, sacamos bien lo que es la pulpa. Aquí la tenemos y la vamos a poner también para que rehogue un poquito porque esto le va a dar magia también. Reivindicamos esta zarzuela porque ojalá vuelva a los restaurantes, a los bares, a las playas y que no se pierda, ya que es una de las recetas más bonitas que tiene la cocina marinera. Exactamente. Exactamente. La cocina de costa. Yo lo hago en casa. Bueno, estéticamente queda mejor. Es muy poquito también, o sea, no es nada, pero luego queda como más estético y luego también queda muy buena, ¿eh? Queda fantástica. A mí yo siempre que veo navajas por ahí en los bares la pido, siempre que la veo viva, claro, que tiene que estar muy viva. Y siempre pides ahí, uf, esto es un manjar. Y ahora mirad, dejamos reducir bien, ¿eh? Ahí sí que hay que tener paciencia, un poco de paciencia porque lo que queremos es concentrar la acidez del tomate. O sea, bien, bien de acidez. Es un plato que no tiene tanto, que no tiene mucho, no tiene mucho trabajo, pero es un plato muy agradecido para comer en familia, con amigos, para compartir y que vale la pena hacer en casa. Es un plato que está bien. Luego el pescado, el que quieras, un pescado que aguanta muy bien aquí, el rape, ¿por qué? Porque es un pescado duro, que aguanta bien. Pescados duros para cocinar, eso es mucho mejor. Y también el secreto del majado es darle caña, o sea, que esté bien fino, que sea una pasta fina. Bueno, tenéis que probar y ya decimos siempre, oye, mandaros las fotos. Últimamente estoy viendo por las redes que nos mandáis un montón de platos que hacéis con vuestro toque. Pues sí, gracias. Es el mejor regalo que nos podéis hacer. Cocinar, nos hacéis felices. Cocinar y compartir y ser felices. Y gracias también por cocinarlos, porque eso es lo que... Bueno, que no es el final, es que es el eslogan del final, pero es... Es verdad, parece que nos vayamos, Sergio. No, no, todavía no, todavía no. Tranquilo, tranquilo. Bueno, majado. Majar, machacar. Venga, perfecto. Voy a poner un trapo debajo para que no haga tanto ruido, ¿eh? Yo esto, para mí el tomate ya... ¿Ves que ya tiene esa burbujita fina, pequeña? Lluvia fina. Exactamente, lluvia fina. Ya está ahí bastante reducido. O sea, vamos a poner ahora el mejillón, porque ahora el mejillón lo que sí que vamos a hacer es abrirlo. Le vamos a poner un poquito de agua. Ya ves tú, porque dices, hombre, lo podríamos hacer con fumet. Si tenéis fumet... Hombre, fumet ya está bien. Ya... A todos nos gusta el fumet, pero en este caso, como tenemos tanto sabor, de tanto pescado, de tanto marisco, del sofrito, de todo, si ponemos agua, no pasa nada, va a salir bien. Aunque con ese mero que nos ha sobrado, evidentemente, haremos esto ya. El majado también va a potenciar muchísimo al final. Esto tiene una pinta ya tremenda. Vale, voy a poner los pescados, bueno, el pescado, fijaros, con cuidado. Vale, ahora con cuidado, porque lo que no queremos es, sobre todo, romper la gamba. Dios mío. No tiene una pinta esto de escándalo. Vamos a cocinar muy poco, ¿eh? Cocinar lo justo. Y tiene que llevar, bueno, un poquito de caldo, porque esto luego ahora termina de soltar sus jugos, el pescado, la gamba, el mezquillón, la navaja, el sofrito. Y ahora pondremos el majado, ya veréis. Vamos a poner un poquito de sal y pimienta. Vale, majado, listo. Uf, pero ya pinta bien, ¿eh? Se me ha olvidado... Bueno, se me ha olvidado, no. Lo voy a poner al final como para aromatizar. No digo, espera. Es un detalle. No lo voy a decir todavía. Voy a poner parte del caldo para diluir el majado, que así... Tome, le voy a dar un toque al majado, Javier. Yo tengo aquí un poco de brandy. Luego se evaporará, no os preocupéis. Esto ya al final le da un toque de aroma buenísimo. Es opcional, pero a nosotros nos gusta un poquito. Ahí está. Ahora el brandy ahí que le da... Y como es un plato que ya decimos que no tiene mucha cocción... Bueno, es que ahora esto ya está, ¿eh? Esto ya está. Y luego es un plato... Ponemos la picada. Plato muy... El majado. Socorrido para luego también dices, oye, yo este plato lo tengo hecho, lo mantengo y cuando viene la gente lo caliento y sirvo. Ya está. Y no me tengo que levantar de la mesa, que si no estoy siempre... Vale, muévelo bien, Sergio, para que se integre este majado. La avellana le da un toque... ¡Guau, cómo huele esto ahora! Muy especial, esta avellana y luego también, bueno, pues el perejil frito y el pan. Hace que engorde un poco más la salsa. Y así es un guiso prácticamente express. Esto es un plato de domingo, de sábado, de entre semana. ¡Qué pintaza tiene! Venga, perfecto. Como decimos, pues es un plato que vamos a dejarlo reposar, que todavía estará mejor. Y recibimos a Lucía Grávalos, una gran cocinera y amiga. ¡Gracias!